Música Hoy vamos con un clásico de la cocina italiana, los espaguetis a la carbonara. Es una receta simple de tan solo 5 ingredientes pero que suele generar controversia. Hemos oído muchas veces que la nata no debe ser uno de ellos, pero el ingrediente al que no prestamos mucha atención y que sin duda es el más difícil de conseguir fuera de Italia es el guanciale. En este vídeo vamos a usar una papada de cerdo que ha sido curada mediante ahumado y que le va a aportar un ligerísimo sabor a humo al plato. Si no encontráis este ingrediente o el guanciale tradicional, os recomiendo que busquéis una panceta curada y, como último recurso, un bacon ahumado. Bueno, no me enrollo más. Para dos raciones cortamos una tira de unos 100 o 120 gramos de papada, sin la piel, en tiras no muy gordas porque queremos que quede suave después del cocinado y que la grasa no ofrezca mucha resistencia al morderla. La pasamos a una sartén sin aceite y la ponemos al fuego potencia media-baja. La vamos a ir removiendo de vez en cuando. Mientras se cocina lentamente, vamos con la crema. Cogemos un bol y tres huevos que estén bien frescos. Usaremos uno completo y de los otros dos echaremos solo las yemas. Las claras, guardadlas que os podéis hacer luego un pisco sour que os ayude a lidiar con los reveses de la vida. Le pasamos un trapito a la encimera si tenéis el mismo arte que yo cascando huevos y la habéis pringado entera y nos vamos a por un tenedor para mezclarlo todo ligeramente. No hace falta darle mucha caña, simplemente que se integre bien la clara con las yemas y lo tenemos. Ahora vamos a ir añadiendo el queso. Yo voy a usar unos 55 gramos de pecorino romano. En Italia a veces se utiliza parmesano e incluso una mezcla 50-50 de los dos. Rallamos con cuidadito para que si se os rompe miserablemente como me ha ocurrido a mí, no os lleveis los deditos por delante. Si no encontráis estos quesos, usad uno que sea de vuestra zona y que esté bien curadito. Le cambiará un poco el sabor, pero es posible que ahorréis dinero y encima estaréis apoyando el comercio local. Desmenuzamos bien con las manos para que no quede ningún trocito demasiado grueso y lo echamos al bol. Mezclamos enérgicamente con el tenedor y vamos añadiendo un pelín más de queso según lo vayamos viendo. La textura que buscamos es más o menos como esta. No debe quedar líquido, sino más bien como una pasta. Da igual si tiene grumos, porque luego se van a fundir. Ahora es el momento de añadir la pimienta negra recién molida. Con 5 giros al molinillo no basta. Reservamos y vamos a poner a hervir la pasta. Os recomiendo que no compréis los espaguetis más baratos del supermercado. Por un euro más los hay de mucha mejor calidad y en el resultado final se nota. Ahora ponemos agua a hervir con un poco de sal y echamos nuestros espaguetis con mucho flow. Los vamos a dejar hirviendo 2 minutos menos de lo que indica el paquete. Luego vamos a mezclar la pasta con la salsa y no queremos que se nos sobrecocine. Cuando estén listos guardamos un poco del agua de cocción y escurrimos muy poquito la pasta. Deja que goteen, pero eso sí, intentad que los espaguetis no se los esparzan por toda la encimera. Una vez recuperemos los desertores añadimos la papada, dejando en la sartén el aceite que han ido soltando durante su cocción. Damos un par de vueltas y añadimos nuestra salsa del bol. Ahora comienza un proceso que en Italia conocen como la mantecatura. Gracias a que no habíamos escurrido mucho la pasta y podemos beneficiarnos de la carga de almidón que tiene el agua, vamos a ir ligando una salsa que va a tener una cremosidad buenísima. Si la tenemos fuera del fuego y moviéndola con alegría, no se nos va a cuajar el huevo. Cuando esté más o menos así, emplatamos. Con un tenedor y un cucharón intentamos hacer un bonito nido en el plato y después de fracasar, pues nos dejamos de tontería y volcamos el resto con una cuchara de pasta de las de toda la vida. Si no aguantamos más, le hincamos el diente antes de la foto y finiquitamos el plato rallando un pelín más de queso pecorino y moliendo un poquillo de pimienta negra por encima. Finito. Esta es una receta bastante fiel a la tradicional. En Italia igual nos cuelgan de un árbol, pero yo creo que mientras que no se le eche chorizo estamos a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!